... extenso por superficie de América Central que vive en estos momentos. Todo desgraciado, el pueblo de Nicaragua, ya no podemos más, por favor. Nosotros esperábamos que nos iban a ayudar y no nos ayudan, que nos vengan a ayudarnos. Si el bien puede, si quisieran, nos pueden ayudar, que ya se termine esta guerra horrible, que nos están destrozando a todos estos pobrecitos, están muriendo también, los guardias son víctimas.